El día de ayer la mesa de la Cámara de Diputados envió una carta al Presidente de la República para solicitarle una reunión para debatir sobre una mayor colaboración entre ambos poderes del Estado. Este proyecto va en la línea que tenemos que persistir, que es reequilibrar la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, acabando en este caso, como bien decía el diputado Matías Walker, con un resabio monárquico, un trámite que es absolutamente necesario, que lesiona la soberanía del Congreso y yo creo que en el esfuerzo de modernización del Estado, el reequilibrio, insisto, de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo es clave. Y como hemos venido tratando en la Comisión de Constitución, precisamente este proyecto va en esa dirección. Acabar con el trámite de la promulgación lo que hace es modernizar nuestro sistema político, es mejorar el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero es sobre todo defender la soberanía de un Congreso que además hoy día representa proporcionalmente a la ciudadanía de Chile.